Gracias, reciban un saludo de la senadora Dolores Padierna, quien es inicialmente la que está convocada para hacer uso de la palabra el día de hoy, pero ustedes saben, y hoy ha sido tocado ya por el maestro Alberto, que están las negociaciones del tratado de libre comercio, y ella como coordinadora parlamentaria está en Washington con este tema. Por eso voy a dar lectura al texto que ella presentó para este día. Leer a Juan Rulfo en el México de hoy por Dolores Padierna Luna. Fue Juan Villoro quien dijo, y lo dijo bien, que en el centenario de Juan Rulfo habitamos el Llano en Llamas. La pluma fantástica de Rulfo no sólo describió algunos territorios y emociones del país, como no lo ha hecho otra, sino que también fue una insuperable crónica de la barbarie. narró sitios caóticos, plenos de injusticia, crimen, venganza y miedo, donde la muerte habita, como si cualquier cosa, en total normalidad. El presente es parecido. Hay ciertas regiones del país en que la gente desaparece, se esfuma, y nosotros seguimos viviendo con ellos. De tal manera, que en cierto sentido, hoy, todo México es Comala de Pedro Páramo. Un lugar de muertos, agraviados, de víctimas y victimarios, de muertos en vida. Un pueblo muerto, donde no viven más que ánimas. No es de sorprenderse, porque lo que se lee en la literatura rulfiana, es buena parte de lo que compone los dolores seculares de la patria. Preocupa, eso sí, que nos veamos ahora tan similares en este México de la postrevolución, donde habla, donde había, poco o ningún Estado. Mucha violencia, poca cohesión social, un gran despliegue de autoritarismo y poca idea de cómo suturar a la sociedad en sus temas y rupturas más complejos. Derivar estos argumentos de la obra rulfiana es sólo seguir su espíritu. Para él, el arte era una buena forma de plantear los problemas sociales. Problemas, por otra parte, inedudibles. Han pasado 100 años de que la Revolución Mexicana encontró su consumación en una constitución que daría proyecto nacional al siglo XX. Y hace el mismo tiempo de que en el México Nuevo, que nacía, parió consigo a su escritor, el escritor mexicano universal, que hablaría del México real y el México de abajo, del México profundo, con toda su belleza y toda su crueldad. Juan Rulfo, un escritor que no es sólo importante por dar cuenta de la identidad mexicana, sino por constituirla, dibujándola con su magnífica pluma, en sus contornos grandiosos y sin duda contradictorios. Hoy, aún, y es por eso que estamos aquí. Leer a Rulfo puede ayudarnos mucho a ser autoconscientes como sociedad, a vernos, a pensarnos, a vivirnos colectivamente, lo que no puede hacerse sin el don de la imaginación literaria, generosa por su cualidad mágica de transmitir pensamientos e imágenes a cualquier persona, con una sensibilidad encarnada y descarnada a una misma vez. Pero de ninguna manera la genialidad e importancia de Rulfo puede circunscribirse a lo que hoy nos sirva para leer el presente y hablar de él, sino que tiene que ver un valor mucho mayor, social y estético, incluso para la literatura universal, que corresponderá a los especialistas expresar, pero que todos podemos admirar muy bien. Sin duda estamos ante el escritor mexicano de mayor reconocimiento en México y fuera de él, en habla hispana o en cualquiera de los 30 idiomas a los que se ha traducido. Por mi parte, debo decir que la escritura de Rulfo es importante porque es nacional en el sentido más amplio que pueda tener la palabra. Rulfo se lee en todo el país y aún en una gran parte de países de habla hispana, pues logra extraer lo universal de cualquier relato por local que sea. Mantiene siempre eso, mantiene siempre eso, sí la marca inconfundible de lo mexicano. Su escritura más allá de sus cualidades técnicas impecables, pero en primer lugar, el habla, la voz del pueblo, de manera que cualquier mexicano que la lea pueda verse y sentirse dentro de los textos, en los sitios de la acción, en los dilemas morales y vitales en general. Específicamente Rulfo nos habla de los ámbitos rurales tan como eran antes. En ciertos modos es innegable, se asemejan a los actuales, como si estuviéramos volviendo al mismo sitio por la espiral de la historia. Ya he mencionado la violencia, pero hay otros elementos que pensar, como la vida comunitaria, la dominación, los casicazgos, las injusticias, la pobreza, y cómo se imprimen en la carne y en los huesos de las personas, cada uno de estos elementos. Y aquí coincido con el doctor Cepeda. Véase, por ejemplo, lo que dice de los caciques. Y aquí quiero hacer una cita larga, que bien podría hablarnos de zonas económicas especiales, bloques petroleros o concesiones mineras. Cacicazgos antes y de hoy. Pedro Páramo es un cacique de los que abundan todavía en nuestros países. Hombres que adquieren poder mediante la acumulación de bienes, y estos a su vez les otorgan un grado alto, muy alto de impunidad, para someter al prójimo e imponer sus propias leyes. No hay en ello, pues, ninguna metáfora. Si acaso cierta metamorfosis, que los convierte por asociación en consorcios o en sociedades anónimas, al servicio de determinados intereses. En otras palabras, son los representantes del antiguo coloniaje, al que aún estamos sometidos. Con la pregunta, ¿están ustedes muertos? ¿Se quiere encontrar una respuesta al por qué las fuerzas del poder, no obstante que operan en todas direcciones, permanecen en la oscuridad? Hay ocasiones en que uno desearía saber dónde se oculta aquello que causa a veces tanto daño. Por ejemplo, ignoramos cómo se produce y cunde la pobreza, quién o qué la causa y por qué. Yo me preguntaría por qué morimos. Pongamos por caso, pero si quisiera saber qué es lo que hace tan miserable nuestra vida, usted dirá que este planteamiento no aparece nunca en Pedro Páramo. Pero yo le digo que sí, que ahí está desde el principio y que toda la novela se reduce en una sola y única pregunta. ¿Dónde está la fuerza que causa nuestra miseria? Y ya hablo de miseria con todas sus implicaciones. Fin de la cita. Que mentes, que mentes como la de Rulfo vean la luz en el mundo, es un hecho fortuito. Pero dentro de ese azar que lo hagan en nuestro país es una cosa del mismo modo mágica y milagrosa. Su talento habría despuntado en cualquier lugar del mundo, pero aquí se volvió un tesoro, un necesario relato del México real en algunas de sus dimensiones, que permanecían invisibles. Un despliegue de creatividad magistral. Se trata de una herencia que se engrandece con el tiempo. Como alguna vez dijo Tomás Segovia, Rulfo es un puro milagro. Muchas gracias. Aplausos